¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ese tema se llama Los ojos de miel! ¡Eh, eh, eh, eh! Impresionante, Omar Rojas Es que no le escucho, ¿para qué? ¡Tiene bebé! ¡Epenadas de chinagüe! ¡Qué huele, Carmelita! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Ahora qué? ¿No? ¿Nada? ¿De alcohol? ¿Nada? Tranquilita ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Para mi hermosa Carmelita! ¡Qué chula trompa de chicle! ¡Impresionante! ¡Te van a matar, Carmelita! ¡Sí! ¡Entonces, para la hermosa Carmelita esta noche! ¡Aní va, señores! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Llegó la paña, papi! Impresionante, Omar Rojas ¡Hasta mi chapaco se puso nervioso! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Para Luke y Patrick Miller! ¡La nimbró de chico chamaco! ¡Mi chamaco el muñeco! ¡Los rebeldes los! ¡Caballadas crazy! ¡Pequeñas por él! ¡Siempre, pero siempre suavecito! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Y el famoso! ¡Sígueme que va! ¡Sígueme que va! ¡No manches, Omar Cito! ¡Van a matar a la Carmelita! ¡Y ya avanza! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡97! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, carmelita! ¡Fueco 5! ¡Su pequeña Joaquín! ¡16! ¡Su pequeña María! ¡Danielita Sánchez! ¡Eperote, Veracruz! ¡Y a 7! ¡Muchito, gole, ro! ¡Muchito, gole, ro! ¡Quizás! ¡Llegó mi chivista Junior! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡A día 97! ¡La bella Melisa! ¡Los que bailan bonito! ¡Para Richard Ibaixen! ¡Mi cantante! ¡Roberto Carlos! ¡Impresionante! ¡Mi carnalista! ¡Luki! ¡Papá y Pilde! ¡La viva la vez! ¡Fueco de Bayón! ¡Los chicos llamados! ¡Los repente crucen caballeros! ¡Lexis! ¡Pequeñas, pobre! ¡Los villanos! ¡Los villanos! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Para el violín! ¡Y sus dos pequeños santurí! ¡Alexis! ¡Los reyes de la chicorcha! ¡Lumen a la muerte! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Hora! 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 ¡Para el Santa 2020! ¡Hora! 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 El manatea, la figura de tentación Tres los descubradores Tres de una diosa, eres mi amor La Chinita Junior, desde cada día Solo nacimos, solo nos venimos Para Chucho y ese monstruo Apoyar a la familia Toda la presa y tres Bienvenidos hoy, los más impresionantes Los reyes en la rima Pachucos 13 Chauchico Puebla Arriba el sabor esteño ¡Diaga! Pania 97 Para Marcito López Ayer queridos Para los primos del sabor de miña frontera Mis compadres que sean de su amor y por Como siempre, pero siempre Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso ¡Sie que requeba! ¡Sie que requeba! ¡Sie que requeba! Para mis naves y sonidera La señora Camila Y las chicas ¡Winna! ¡Ajala! Pania Pania ¡Bienvenidos a ver! ¡Sie que requeba! ¡Sie que requeba! ¡Sie que requeba! ¡Sie como siempre! ¡Sie que requeba! Con la mujer dormida, la van a más unida, escandalosos, uñas negras, para mí lo llama Vichich, cumbia, y si no me lo pita un tapado, guachas, micheladas, cargadas, nuevamente, la violencia, la violencia, la violencia, y los vagos de la noche, la guerra es solidaria, el negra del sabor, activos MDG, para el Chepi, ya vale Chepi, impresionante, ya viene su chamarra de Chepi, sin dulce, enamoré de una linda mujer, labios tan en la noche, la de mi padre y su amor, mi chico, animal y siempre patria, sonido de sueño, mi compadre Pepe Ramos, la figura, el molino, el cuerpo de una cosa, para los palancas, en la segunda, que nos acompaña, Famoso Camilo, uno, y su amor marido, un choco, el corazón, organizaciones separables, mi amor tan grande, el famoso Mayim, y el mini Chaco, a la Jevis Poderosa, el cachorro Junior y el Alonso, José Luis Abid, un michel, anahí, se la momia y el charo, para Brenda, la van a San Miguelito, Toda la doble es, de, impresionante, el famoso Mayim, por ya no nos lleva a su aniversario, vas a ver, Mayim, Fania, y la goza, impresionante, Omar Rojas, esa noche, saludo para Jorge Hernández, que nos escucha desde el cielo, En parte de sus amigos, para Brenda, Tío Palmosa, que nos acompaña, para Juan Márquez, Arturo Pérez, la familia Santos, Mañana 97, impresionante, y Cherala Céjeros, sus mal pagados, siempre, 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 Fania, 97, para Chío Ponte, Artesanías, la familia, me diría, Estrellos, Juan Alán, el violín de Don Ancita, para Pepe Ramos, sonido de Estroje, para Vane Cuartes, que nos acompaña, Lucky, Patrick Miller, Latin Brody, Chico Chamaco, mi chamaco, el moñeco, Los revuentes, los y caballeros, las pequeñas, los bebés, villanos, 13, impresionante, Saludos para Lupita, y Nena Mose, y Maguito, labios, nexos, taquerías, mitre, águilas, siempre, Ojos de un, impresionante, Omar Rojas, esta noche, pasitas de ver, Sensacional, de una diosa, que le pido, la familia Seiko, desde la bella, esta palabra, Bienvenidos hoy, todos los corvos a Luisito, y siempre con la maña, la misma burbuja, Impresionante, Omar Rojas, Mi chamaco, enfermero oficial, el rey de la Reza, bienvenido hoy, Omar, Como te quiero, Omar, y mi hermosa Dianita, que bonitos párpados, Dianita, buena noche, FAN 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 abonnia siete.